¡Suscríbete al canal! de impulsar el proyecto de declaración sobre la promoción, protección y pleno respeto a los derechos humanos de los afrodescendientes. El proceso de elaboración de esta declaración debe incluir a las organizaciones, personas, defensoras de los afrodescendientes. Tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha fallado a favor de los derechos étnicos y territoriales de los afrodescendientes, el Convenio 169 de la OIT, cuando reconoce a los afrodescendientes la categoría de pueblos tribales. Es importante tener en cuenta la Recomendación General 34 del CER, que enuncia los derechos colectivos de los pueblos y comunidades afrodescendientes. La nueva declaración debe reconocer derechos a la identidad cultural, a los idiomas y conocimientos ancestrales, a la religiosidad y a los territorios ancestrales, pero en especial el derecho a las reparaciones por la esclavización.